Tu me engañaste así, fingiéndome tu amor Diciendo que me amabas y que me querías con loca pasión Qué pena tengo yo, al saber la verdad Al ver que amas a otro, tú solo has querido es verme sufrir Qué pena tengo yo, al saber la verdad Al ver que amas a otro, tú solo has querido es verme sufrir Qué malos pensamientos has tenido conmigo En vez de darme aliento, me das este castigo Me dejas un abismo, me dejas un desierto Para vivir así mil veces prefiero mejores morir Me dejas un abismo, me dejas un desierto Para vivir así mil veces prefiero mejores morir Qué malos pensamientos has tenido conmigo En vez de darme aliento, me das este castigo Me dejas un abismo, me dejas un desierto Para vivir así mil veces prefiero mejores morir Me dejas un abismo, me dejas un desierto Me dejas un desierto para vivir así mil veces prefiero mejores morir Estoy triste, triste y abandonado Desde que te fuiste linda de mi lado Vivo solito, solito en este mundo Sufriendo por tu culpa, mi tormento Vivo solito, solito en este mundo Sufriendo por tu culpa, mi tormento Regresa vida mía, que te estoy esperando Sufriendo por tu culpa, mi tormento Sufriendo noche y día, porque te sigo amando Nunca podré borrar Nunca podré borrar las huellas que han quedado Pero te perdonaré para amarnos otra vez Nunca podré borrar las huellas que han quedado Pero te perdonaré para amarnos otra vez Regresa vida mía, que te estoy esperando Sufriendo por tu culpa, mi tormento en este mundo Sufriendo por tu culpa, mi tormento en este mundo Nunca podré borrar por tu culpa, mi tormento en este mundo Nunca podré borrar las huellas que han quedado Pero te perdonaré para amarnos otra vez ¿Por qué dijiste que me querías? Si con el tiempo me dejarías Fiste tan falsa con mi amor Y ahora me dejas con mi dolor Fiste tan falsa con mi amor Y ahora me dejas con mi dolor Qué fácil para ti Fue decirte quiero Qué fácil para ti Fue engañarme tanto No importa que te vayas No importa que me dejes Porque ahora he comprendido El mal que tú me has hecho No importa que te vayas No importa que me dejes Porque ahora he comprendido El mal que tú me has hecho Mañana que te encuentres Sola y arrepentida Entonces tú comprendas Cómo se sufre tanto Y quieras regresar De nuevo hacia mi lado Entonces será tarde En mí ya habrá otro amor Un amor que me quiera Como se ama de veras Y no sea como tú Que no hayas quien te quiera Qué fácil para ti Fue decirte quiero Qué fácil para ti Fue engañarme tanto No importa que te vayas No importa que me dejes Porque ahora he comprendido El mal que tú me has hecho No importa que te vayas No importa que me dejes Porque ahora he comprendido El mal que tú me has hecho No importa que me dejes Que te vayas No importa que te vayas Qué cruel tormento Que sufrimiento que siento por ti Cuando te fuiste abandonándome sin compasión Ibas matando todo el amor que un día te di Sin importarte ni mi cariño ni mi dolor Ibas matando todo el amor que un día te di Sin importarte ni mi cariño ni mi dolor Pero no importa, yo también te haré sufrir Cuando quieras borrarlo todo y volver a mí Solo hallarás retazos de amor y sueños perdidos Porque ya no habrá el mismo cariño que un día te di Solo hallarás retazos de amor y sueños perdidos Porque ya no habrá el mismo cariño que un día te di Pero no importa, yo también te haré sufrir Cuando quieras borrarlo todo y volver a mí Solo hallarás retazos de amor y sueños perdidos Porque ya no habrá el mismo cariño que un día te di Solo hallarás retazos de amor y sueños perdidos Porque ya no habrá el mismo cariño que un día te di Nunca supiste cuánto yo te quería Ahora ya no habrá el mismo cariño que un día te haré sufrir Ahora ya es tarde, retornas a mi querer Nunca por nunca tú serás mi adorada Porque en mi alma existe otro amor Nunca por nunca tú serás mi adorada Porque en mi alma no existe otro amor Ahora ya no habrá el mismo cariño que un día te haré sufrir Ahora ya no habrá el mismo cariño que un día te haré sufrir Mas tú no comprendiste Tan solo por tus celos dejaste de quererme Yo te quería Mas tú no comprendiste Tan solo por tus celos dejaste de quererme Ahora ya no habrá el mismo cariño que un día te haré sufrir Ahora que triste estás por tu capricho Y por haber Y por haber despreciado a mi amor Yo te quería Mas tú no comprendiste Tan solo por tus celos dejaste de quererme Yo te quería Mas tú no comprendiste Tan solo por tus celos dejaste de quererme ¿Quién? Yo tu amado Que vengo a despedirme Porque ya se me acerca la hora de partir No te vayas No te vayas amor mío No llores vida mía No me des tristeza Dame consuelo y calma Que un día he de volver para estar contigo Vida de mi vida Alma de mi alma Ya me voy mi vida La nave en movimiento está Aquí está mi despedida Aquí está mi despedida Porque alejar se va Aquí está mi despedida Porque alejar se va Si tú dices que me quieres ¿Por qué no vienes a mí? Para adorarte dulcemente Y llevarte entre mis brazos Para adorarte dulcemente Y llevarte entre mis brazos Y con lágrimas te ruego No me vayas a olvidar Que si no muero mi vida Que si no muero mi vida Yo por ti he de regresar Porque tú eres la elegida Para reina de mi hogar Porque tú eres la elegida Porque tú eres la elegida Para reina de mi hogar Adiós dulce y amada mía Esta es mi última canción Que te canto dulce y amada Para que no olvides mi amor Ya se me acerca la hora Y la nave va a partir A otros lares muy lejanos Pero un día he de volver A gozar de nuestros labios Como la primera vez A gozar de nuestros labios Como la primera vez Pensando en ti Desde que te fuiste Pensando en ti Por las promesas que hiciste Tú me juraste Que me amabas con pasión De lo contrario Me pagaste con traición Yo no comprendo ¿Por qué tú me engañaste? Si me querías ¿Por qué me abandonaste? Yo no comprendo ¿Por qué tú me engañaste? Si me querías ¿Por qué me abandonaste? Me paso el día Pensando solo en ti Y en las noches Tan solo te sueño a ti Veo tu imagen Veo tu imagen Reflejarse en mi sueño Pero despierto Y ahí lloro por ti Lloro por ti Lloro por ti Lloro porque te quise Y como un loco Pido que vuelvas a mí Lloro por ti Lloro por ti Lloro porque te quise Y como un loco Pido que vuelvas a mí Me paso el día pensando solo en ti Y en las noches tan solo te sueño a ti Veo tu imagen reflejarse en mi sueño Pero despierto y ahí lloro por ti Lloro por ti, lloro porque te quise Y como un loco pido que vuelvas a mí Lloro por ti, lloro porque te quise Y como un loco pido que vuelvas a mí Música Eres linda pero eres muy celosa Por donde voy, me sigues atrás Te estás ganando mi desprecio Y poco a poco te estás haciendo odiar Mis amigos me han abandonado La gente dice que tú me has embrujado Me tienes atado a tus pies Y estás acabando con mi vida Como un perro me tienes a tus pies Y estás acabando con mi vida Déjame en paz y libre mi camino Ya no soporto mujer, dame el divorcio Déjame en paz y libre mi camino Ya no soporto mujer, dame el divorcio Me voy de casa de ti para siempre Con la muchachita buena y cariñosa Me voy de casa de ti para siempre Con la muchachita a formar un nuevo hogar Paulino, por la otra no me vas a dejar Ya me tienes cansado con tus celos absurdos Me voy de ti para siempre Déjame en paz y libre mi camino Ya no soporto mujer, dame el divorcio Déjame en paz y libre mi camino Ya no soporto mujer, dame el divorcio Me voy de casa de ti para siempre Con la muchachita buena y cariñosa Me voy de casa de ti para siempre Con la muchachita a formar un nuevo hogar Te dejo el carro, el televisor También los muebles, el congelador También los muebles, el congelador Te dejo todo, la casa, mis hijos Solo me voy yo, cansado de tus gritos Mujer, dame el divorcio Jamás Mujer, dame el divorcio ¿Para qué? Voy a casarme con la otra Mujer, dame el divorcio Compréndeme amorcito Que yo te quiero Con delirio que siento al mirarte Venga amarme y bríndame tu amor No dejes que algo malo Le pase a mi corazón No dejes que algo malo Le pase a mi corazón Si tú supieras mi corazón Comprender mis sufrimientos Comprender mis sufrimientos Las horas tristes De mi soledad Quiereme un poco amor No me desprecies Que en este mundo vivo Solamente para ti Quiereme un poco amor No me desprecies Que en este mundo vivo Solamente para ti Quiereme un poco amor No me desprecies No me desprecies Que en este mundo vivo Solamente para ti Quiereme un poco amor No me desprecies Que en este mundo vivo Solamente para ti Quiereme un poco amor No me desprecies Que en este mundo vivo No me desprecies Que en este mundo vivo He comprobado Que a mi edad El amor llega Y en mi vida Son muchos años De diferencia Que nos une tu juventud Con mi experiencia Y yo viviendo En el ocaso De mis años Que nos une tu juventud Con mi experiencia Y yo viviendo En el ocaso De mis años Gracias a Dios Por haberme enamorado De la chiquilla Que su cariño Me ha entregado Sin saber Ni siquiera Mi pasado Tu juventud Y mi experiencia Van de la mano Sin saber Ni siquiera Mi pasado Tu juventud Y mi experiencia Van de la mano Gracias a Dios Por haberme enamorado De la chiquilla Que su cariño Que su cariño Me ha entregado Sin saber Ni siquiera Mi pasado Tu juventud Y mi experiencia Van de la mano Sin saber Sin saber Sin saber Ni siquiera Mi pasado Tu juventud Y mi experiencia Van de la mano Ya no me busques Porque no te quiero ver Porque tu nunca Porque tu nunca Me supiste Comprender Me voy muy lejos Donde no sepas De mi Te dejo libre Y no estorbar En tu vida Me voy muy lejos Donde no sepas De mi Te dejo libre Y no estorbar En tu vida Por favor Por favor Te lo ruego Y te suplico Que no intentes Cruzarte En mi camino Por favor Te lo ruego Y te suplico Que no intentes Cruzarte En mi camino Te dejo libre A que encuentres En tu vida El amor Que tanto Tu has deseado Porque a tu lado Fui un infeliz Me traicionaste Me humillaste Sin piedad Por culpa De tu error Hoy día No se para Tu mala incomprensión Por distintos Caminos Por culpa De tu error Hoy día No se para Tu mala incomprensión Por distintos Caminos Por favor Te lo ruego Y te suplico Que no intentes Cruzarte En mi camino Por favor Te lo ruego Y te suplico Que no intentes Cruzarte En mi camino Te dejo libre A que encuentres En tu vida El amor Que tanto Tu has deseado Porque a tu lado Fui un infeliz Me traicionaste Me humillaste Me humillaste Sin piedad Por culpa De tu error Hoy día No se para Tu mala incomprensión Por distintos Caminos Por culpa De tu error Hoy día No se para Tu mala incomprensión Por distintos Por distintos Caminos Las aves Las aves cantan Ya No te olvides Que un día Como hoy Nos conocimos Juramentos Hicimos Y no olvidarnos Más Juramentos Hicimos Y no olvidarnos Más Ves que el tiempo Ha pasado Fiel a nuestro cariño Al fin nuestro destino Por siempre unido está Despierta Despierta Amada mía Recibe mis caricias Que serán las delicias De nuestro amor sin fin Despierta Amada mía Recibe mis caricias Que serán las delicias De nuestro amor sin fin Ves que el tiempo Ha pasado Fiel a nuestro cariño Al fin nuestro destino Por siempre unido está Despierta Amada mía Recibe mis caricias Que serán las delicias De nuestro amor sin fin Despierta Amada mía Recibe mis caricias Que serán las delicias De nuestro amor sin fin Tu proceder Mató mis sentimientos Buenos modales Que guardaba para ti Tu actitud Cambió mis pensamientos Y despreciaste la belleza Que hay en mí Tú eres fría Como el aire Como el hielo Como piedra Como lluvia En el invierno Al encontrarte Creí que encontraré El cariño Y el calor De amor sincero Pero ya ves Así es mi mal destino Seguir y tú proceder Por mi camino Pero ya ves Así es mi mal destino Seguir y tú proceder Por mi camino Proceder Mato mis sentimientos Buenos modales Buenos modales Buenos modales Que guardaba para ti Tu actitud Cambió mis pensamientos Y despreciaste la belleza Y despreciaste la belleza Que hay en mí Tú eres fría Como el aire Como el hielo Como piedra Como lluvia En el invierno Al encontrarte Al encontrarte Creí que encontré El cariño Y el calor De amor sincero Pero ya ves Así es mi mal destino Seguir y tú proceder Por mi camino Pero ya ves Así es mi mal destino Seguir y tú proceder Por mi camino ¡Suscríbete al canal! Con el alma Y el corazón abierto Espero vida mía Que llegues a mi amor Para amarte Y darte mi cariño Y aquí dentro de mi alma Tú seas la dueña De mi corazón Para amarte Y darte mi cariño Y aquí dentro de mi alma Tú seas la dueña De mi corazón Ven que quiero estrecharte Entre mis brazos Que estando junto a ti Dejaré de padecer Ven que quiero estrecharte Entre mis brazos Que estando junto a ti Dejaré de padecer Porque mi corazón Se ha roto en mil pedazos Y para ser feliz He buscado tu querer Porque mi corazón Se ha roto en mil pedazos Y para ser feliz He buscado tu querer Con el alma Y el corazón Y el corazón abierto Espero vida mía Que llegues a mi amor Para amarte Y darte mi cariño Y aquí dentro de mi alma Tú seas la dueña De mi corazón Para amarte Y darte mi cariño Y aquí dentro de mi alma Tú seas la dueña De mi corazón Ven que quiero estrecharte Entre mis brazos Que estando junto a ti Dejaré de padecer Ven que quiero estrecharte Entre mis brazos Que estando junto a ti Dejaré de padecer Porque mi corazón Se ha roto en mil pedazos Y para ser feliz He buscado tu querer Porque mi corazón Se ha roto en mil pedazos Y para ser feliz He buscado tu querer Mi bella amada Deja contemplar Tu hermosura Besar tus labios Robar tu boca Es mi locura A Dios le pido Que me concedas Este milagro Quiero besarte Y acariciar Tu bello cuerpo A Dios le pido Que me concedas Este milagro Quiero besarte Y acariciar Tu bello cuerpo Eternamente vivo En tinieblas Es mi condena Hazla Dios mío Que ella me quiera Que sea buena Guía mi vida Señálame tú El buen camino Tanto te quiero Porque así Tiene el destino Guía mi vida Señálame tú El buen camino Tanto te quiero Porque así Diste el destino Eternamente vivo En tinieblas Es mi condena Guía mi vida Hazla Dios mío Hazla Dios mío Que ella me quiera Que sea buena Guía mi vida Señálame tú El buen camino Tanto te quiero Porque así Diste el destino Guía mi vida Señálame tú El buen camino Tanto te quiero Porque así Diste el destino Las flores Que tú sembraste Aquí en mi pecho Amor mío Son flores Que nunca mueren Aunque les falte El rocío Son flores Que nunca mueren Aunque les falte El rocío Del jardín Que tú has hecho Siempre Tendrás Que cuidar Las flores Las flores Que hay en mi pecho Jamás Se han de marchitar Las flores Que hay en mi pecho Jamás Se han de marchitar Del jardín Que tú has hecho Siempre Tendrás Que cuidar Las flores Que hay en mi pecho Jamás Se han de marchitar Las flores Que hay en mi pecho Jamás Se han de marchitar Te estás cortando mal Con mi cariño No sé hasta cuándo vas A burlarte de mí Si por quererte Este martillo Voy a tener Que dejar de amarte Y cuando tarde Tu viento en merenda Que ya no tienes A este cariño Que yo amoroso Te lo ofrecí Muy afligida Arrepentida Llena de pena Con copas llenas A emborracharte Irás por mí Muy afligida Arrepentida Llena de pena Con copas llenas Al borracharte Al borracharte Irás por mí Y cuando tarde Tu viento en merenda Que ya no tienes A este cariño A este cariño Que yo amoroso Con copas llena Con copas llenas Al borracharte Irás por mí Te estás portando mal Te estás portando mal Yo vivo enamorado De ti apasionado Tú me has cautivado Por siempre Mi cielo Lo mucho que te quiero Aquí hay un lugar Dentro de mi pecho En mi corazón Lo mucho que te quiero Aquí hay un lugar Dentro de mi pecho En mi corazón Te quiero para mí Para vivir los dos En el paraíso Que nuestro Dios creó Tú mi compañera De la creación Te quiero mi vida Con divina pasión Tú mi compañera De la creación Te quiero mi vida Con divina pasión Te quiero para mí Te lo dice Paulino Chilán Peso Yo vivo enamorado De ti apasionado De ti apasionado Tú me has cautivado Por siempre Mi cielo Lo mucho que te quiero Aquí hay un lugar Dentro de mi pecho En mi corazón Lo mucho que te quiero Aquí hay un lugar Dentro de mi pecho En mi corazón Te quiero para mí Para vivir los dos En el paraíso Que nuestro Dios creó Tú mi compañera De la creación Te quiero mi vida Con divina pasión Tú mi compañera De la creación Te quiero mi vida Con divina pasión Te quiero para mí Para vivir los dos Para vivir los dos En el paraíso Que nuestro Dios creó Tú mi compañera De la creación Te quiero mi vida Con divina pasión Tú mi compañera De la creación Te quiero mi vida Con divina pasión Con divina pasión Con divina pasión Te quiero mi vida Con divina pasión Para nunca más volver Para nunca más volver Las horas de mi vida Son tristes y angustiosas Me encuentro en este mundo Consuelo a mi dolor Tan solo encuentro en mi alma Son tristes y angustiosas Que quieren Y destrozan A mi pobre corazón Quisiera con mis manos Pitarme ya la vida Yo quiero que me quite La vida Esta pasión Quisiera con mis manos Quisiera con mis manos Quitarme ya la vida La vida Esta pasión Se sufre Pero se aprende Uuuuu etwas Que seas muy feliz Muy feliz Me voy robando al cielo Que te seas muy feliz Ojalá que no te engañen como me engañaste a mí Quisiera con mis manos quitarme ya la vida Para no seguir sufriendo en este mundo cruel Quisiera con mis manos quitarme ya la vida Para no seguir sufriendo en este mundo cruel Y por ti tengo ganas de morirme Quisiera con mis manos quitarme ya la vida Para no seguir sufriendo en este mundo cruel Quisiera con mis manos quitarme ya la vida Para no seguir sufriendo en este mundo cruel No me mires ni me hables No sonrías más conmigo Porque tú eres la culpable De que sufra este castigo Aunque me falte tu amor Y me falte tu calor Tengo que ser fuerte Y no perder los estribos Y mi paciencia Tengo que ser fuerte Para vencer La tentación Tu lindo querer El viento se llevó Tu amabilidad Que al chisme lo acabó Solo me ha quedado Espinas de mi rosa Que un día nos amamos Y que ahora Nos peleamos Como perros y gatos Así fue El matrimonio Y si tú quieres volver Eso No puede ser Dios mío Ayúdala Tu lindo querer El viento se llevó Tu amabilidad El chisme lo acabó Solo me ha quedado Espinas de mi rosa Que un día nos amamos Y que ahora Nos peleamos Como perros y gatos Así fue El matrimonio Y si tú quieres volver Eso No puede ser Y si tú quieres volver Eso No puede ser Vete con Dios Para ti Tú eres Tú eres El amor de mi vida Tú cambiaste Mi forma de vivir Tú llenaste Mi alma vacía Y con tu amor Y con tu amor He vuelto a sonreír Llévame A tu mundo de dulzura Abrígame En tu seno de ternura Ya no quiero Ya no quiero Recordar más el pasado Porque un amor malvado Jugó con mi cariño Ya no quiero Recordar más el pasado Recordar más el pasado Porque un amor malvado Jugó con mi cariño Soy tuya para adorarte Como Dios manda Y estás en mi corazón Como un ser divino Soy tuya para adorarte Como Dios manda Y estás en mi corazón Como un ser divino Llévame A tu mundo de dulzura Abrígame En tu seno de ternura Ya no quiero Recordar más el pasado Porque un amor malvado Jugó con mi cariño Ya no quiero Recordar más el pasado Porque un amor malvado Jugó con mi cariño Soy tuya para adorarte Como Dios manda Y estás en mi corazón Como un ser divino Soy tuya para adorarte Como Dios manda Y estás en mi corazón Como un ser divino Y estás en mi corazón Como un ser divino Y estás en mi corazón Como un ser divino Para ti amorcito Que te encuentras ausente Mi amorcito Regresa pronto Que no soporto esta soledad Mirate por tu ausencia Hasta las flores marchitarán Regresa mi amorcito Si te ofendí Perdóname ya Regresa mi amorcito Si te ofendí Si te ofendí Perdóname ya Escribe mi amorcito Música ecuatoriana Quiero que vuelvas pronto Decida mi amorcito Que te ofendí Si te ofendí Si te ofendí Si te ofendí Hazlo por eso Regresa ya No esperes que muera Para en mi tumba Ir a llorar Bendita me esta pena Que con mi vida Te voy a acabar Bendita me esta pena Que con mi vida Te voy a acabar Música Vamos a bailar Lo bonito Jessica Chilá Y Son de tres Mami Música Quiero que vuelvas pronto Decida mi alma Que muere ya Si un día Si un día me quisiste Hazlo por eso Regresa ya No esperes que muera Para en mi tumba Ir a llorar Bendita me esta pena Que con mi vida Te voy a acabar Bendita me esta pena Que con mi vida Te voy a acabar Gózalo 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 Lo baila en el son de tres Yasmany Estefano Yohan No esperes que muera Para en mi tumba Ir a llorar Bendita me esta pena Bendita me esta pena Que con mi vida Quiero acabar Bendita me esta pena Que con mi vida Quiero acabar Yo vivo enamorado De ti apasionado Tu me has cautivado Por siempre mi cielo Lo mucho que te quiero Aquí hay un lugar Dentro de mi pecho En mi corazón Lo mucho que te quiero Aquí hay un lugar Dentro de mi pecho En mi corazón Te quiero para mí Para vivir los dos En el paraíso Que nuestro Dios creó Tu mi compañera De la creación Te quiero mi vida Con divina pasión Tu mi compañera De la creación Te quiero mi vida Con divina pasión Te quiero para mí Te lo dice Paulino Chilán Peso Yo vivo enamorado De ti apasionado Tu me has cautivado Por siempre mi cielo Lo mucho que te quiero Aquí hay un lugar Dentro de mi pecho En mi corazón Lo mucho que te quiero Aquí hay un lugar Dentro de mi pecho En mi corazón Te quiero para mí Para vivir los dos En el paraíso Que nuestro Dios creó Tu mi compañera De la creación Te quiero mi vida Con divina pasión Tu mi compañera De la creación Te quiero mi vida Con divina pasión Te quiero para mí Para vivir los dos Para vivir los dos En el paraíso Que nuestro Dios creó Tu mi compañera De la creación Te quiero mi vida Con divina pasión Tu mi compañera De la creación Te quiero mi vida Con divina pasión Lo mucho que te quiero Y que en tus brazos, feliz yo me dormía Pero que triste, despertarí solo Nomás con el consuelo, que en mis sueños te adoro Pero que triste, despertarí solo Nomás con el consuelo, que en mis sueños te adoro ¿Por qué te alejas de mi querer? ¿Por qué rehuyes así tan cruel? Sin nadie más que tú para curar mis penas y darme consuelo Dame pronto tu amor, porque me muero Para así no soñar lo que yo tanto quiero Dame pronto tu amor, porque me muero Para así no soñar lo que yo tanto espero Anoche soñé que me querías Y que en tus brazos, feliz yo me dormía Pero que triste, despertarí solo Nomás con el consuelo, que en mis sueños te adoro Pero que triste, despertarí solo Nomás con el consuelo, que en mis sueños te adoro ¿Por qué te alejas de mi querer? ¿Por qué rehuyes así tan cruel? Sin nadie más que tú para curar mis penas y darme consuelo Dame pronto tu amor, porque me muero Para así no soñar lo que yo tanto quiero Dame pronto tu amor, porque me muero Para así no soñar lo que yo tanto espero Dame pronto tu amor, porque me muero 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 Por fuera alegre, vivo sonriendo, pero por dentro estoy muy triste Está llorando mi corazón, porque tú no me quisiste Está llorando mi corazón, porque tú no me quisiste Tu mar de llanto ahoga mi alma, y es de pena por tu amor Crucificaste mi pobre cuerpo, y ya está muerto de dolor Crucificaste mi pobre cuerpo, y ya está muerto de dolor No tuviste pena de mí, y te fuiste sin compasión Te deseo que seas feliz, que no tenga una decepción No tuviste pena de mí, y te fuiste sin compasión Te deseo que seas feliz, que no tenga una decepción No tuviste pena de mí, y te fuiste sin compasión Estoy llorando por tu amor, llorando por tu cariño Que tú seas muy feliz, feliz es lo que yo ansío No quiero seguir con esta decepción Prefiero morir por culpa de tu amor No quiero seguir con esta decepción Prefiero morir por culpa de tu amor No tuviste pena de mí, y te fuiste sin compasión No tuviste pena de mí, y te fuiste sin compasión Te deseo que seas feliz, que no tenga una decepción No tuviste pena de mí, y te fuiste sin compasión Estoy llorando por tu amor Estoy llorando por tu amor, llorando por tu cariño Que tú seas muy feliz, feliz es lo que yo ansío No quiero seguir con esta decepción Prefiero morir por culpa de tu amor No quiero seguir con esta decepción No tuviste pena de mí, y te fuiste sin compasión No tuviste pena de mí, y te fuiste sin compasión Te deseo que sea feliz, que no tenga una decepción No tuviste pena de mí, y te fuiste sin compasión Te deseo que... Hoy he vuelto a sonreír, porque ya tengo tu amor Hace tiempo estaba triste, desde el día en que te fuiste, no alegraba mi existir Hoy he vuelto a sonreír, de alegría y de ilusión Soy aquel enamorado, que vivo aferrado, pensando solo en ti Yo te prometo, cuidar y hasta la muerte Aunque somos diferentes, eso no tiene importancia, lo que vale es nuestro amor Yo te prometo, cuidar y hasta la muerte Aunque somos diferentes, eso no tiene importancia, lo que vale es nuestro amor Hoy he vuelto a sonreír, porque ya tengo tu amor Hace tiempo estaba triste, desde el día en que te fuiste, no alegraba mi existir Hoy he vuelto a sonreír, de alegría y de ilusión Soy aquel enamorado, que vivo aferrado, pensando solo en ti Yo te prometo, cuidar y hasta la muerte Aunque somos diferentes, eso no tiene importancia, lo que vale es nuestro amor Yo te prometo, cuidar y hasta la muerte Aunque somos diferentes, eso no tiene importancia, lo que vale es nuestro amor Que mujer tan divina, William, es un regalo de Dios, Paulino Cuando por mi lugar, cruzaste en mi presencia Me parecía un ángel, que ha llegado del cielo Y caminando altiva, bella como una estrella Que mujer tan divina, me decía, dentro de mí Que mujer tan divina, me decía, dentro de mí Síguela Paulino, el que la sigue, la consigue mi hermano Te seguí y no sé, cómo te convencí Que me escucharás, esta declaración de amor es para ti Sería un regalo de Dios El verdadero amor que te daría yo, es todo mi corazón Los dos formaremos un solo cuerpo y un gran amor Los dos formaremos un solo cuerpo y un gran amor Te seguí y no sé, cómo te convencí Que me escucharás, qué me escucharás Que me escucharás, esta declaración de amor es para ti Sería un regalo de Dios, sería un regalo de Dios El verdadero amor que te daría yo, es todo mi corazón Los dos formaremos un solo cuerpo y un gran amor Los dos formaremos un solo cuerpo y un gran amor Tanto tiempo junto a ti Y hoy te alejas de mi amor Y hoy te alejas de mi lado, siento que mi vida ya se va con tu querer Tanto tiempo junto a ti Tanto tiempo junto a ti, y hoy te alejas de mi amor, siento que mi vida ya se va con tu querer Me dejas de mi amor Me dejas en angustia y en la soledad Después que te brindé todo y con mi querer ¿Qué voy a hacer sin ti? ¿Qué voy a hacer sin ti? ¿Qué voy a hacer sin ti? Si no tengo tu amor Si no tengo tu amor Mejor será morir para calmar este dolor ¿Qué voy a hacer sin ti? ¿Qué voy a hacer sin ti? Si no tengo tu amor Si no tengo tu amor Mejor será morir para calmar este dolor Tanto tiempo junto a ti, y hoy te alejas de mi lado Siento que mi amor Siento que mi vida ya se va con tu querer Tanto tiempo junto a ti, y hoy te alejas de mi lado Siento que mi vida ya se va con tu querer Me dejas en angustia y en la soledad Después que te brindé todo y con mi querer ¿Qué voy a hacer sin ti? ¿Qué voy a hacer sin ti? Si no tengo tu amor Si no tengo tu amor Mejor será morir para calmar este dolor ¿Qué voy a hacer sin ti? ¿Qué voy a hacer sin ti? Si no tengo tu amor Mejor será morir para calmar este dolor Me dejas en angustia y en la soledad Después que te brindé todo y con mi amor ¿Qué voy a hacer sin ti? Si no tengo tu amor, mejor será morir para calmar este dolor ¿Qué voy a hacer sin ti? Si no tengo tu amor, mejor será morir para calmar este dolor Mejor será morir para calmar este dolor Borrachito soy, pero muy decente Borrachito soy, pero muy decente Con mucha cultura estiro la mano por mi agua ardiente Con mucha cultura estiro la mano por mi agua ardiente Jesús manda pregonando que yo no tengo dinero Que abuso de mis amigos y que no se petardear Que cuando estoy muy borracho me olvido de mi familia Y como perro sin amo me ha repuesto en un portal Que cuando estoy muy borracho me olvido de mi familia Y como perro sin amo me ha repuesto en un portal Borrachito soy, pero muy decente Borrachito soy, pero muy decente Con mucha cultura estiro la mano por mi agua ardiente Con sonar de la cumbia yo me suelo a despertar No molesto ni a mi suegra ni a nadie se molestar Cuando el ron ya me domina el suelo hago de colchón Por sábanes tiro al cielo y la nuva del garrafón Cuando el ron ya me domina el suelo hago de colchón Por sábanes tiro al cielo y la nuva del garrafón Por sábanes tiro al cielo y la nuva del garrafón La vida del borrachito Óigame compadre, escucho grito Sí, dame un tejito Yo le pido con toda la nutrición Borrachito soy, pero muy decente Borrachito soy, pero muy decente Con mucha cultura estiro la mano por mi agua ardiente Con mucha cultura estiro la mano por mi agua ardiente Con muchas culturas...